Tequila y Guaro se llama esta gira que vamos a estar haciendo con mi amigo Jesse Uribe y acabamos de estar en House of Luz de Dallas el 25 de noviembre, si no me equivoco. Hay una canción que grabamos a dueto con Jesse Uribe que fue durante la pandemia, entonces fue muy difícil ver esa canción, le pasaron muchas cosas afortunadas, muchas cosas bonitas. Estuvimos en los primeros lugares aquí de Billboard, estuvimos en México ocho semanas en primer lugar, Colombia también y otros países y se nos hacía raro decir no la podemos cantar en vivo porque había una pandemia. Hoy tengo 31 años, soy una persona, pues no puedo decir, o sea viejo pero soy más maduro, soy una persona que es diferente al primer disco que hice cuando tenía 25, 24 años, entonces lo estoy disfrutando y lo estoy atesorando de otra manera. Este disco también refleja algo muy personal que es que mi papá quería ser artista y no lo dejaron en aquellos momentos cuando era joven y empecé a tomar incluso esta forma de vestirme porque él hubiera sido artista en los 70s y este disco va inspirado en esa onda, la portada, la onda musical también un poco, las canciones y pues es lo que viene, es entender que así es mi vida, yo nací para esto y para forjar mi carrera a través del esfuerzo y trabajo, entonces me hace como, hoy por hoy ya no veo otras carreras y digo, ay porque esto no me pasa a mí o porque así me pasa hoy, sé que es consecuencia de lo que yo hago y de mi trabajo, así que estoy feliz con esta etapa. Entonces no es lo mismo lo que se toca aquí que lo que se toca en California o lo que se toca en Chicago o lo que se toca en Boston a lo mejor, entonces se va moviendo la música regional, depende la zona dentro de Estados Unidos, pero uno que la entiende o que ha tenido ese acercamiento, yo lo he tenido a través de artistas porque me han grabado artistas que son tejanos, como por ejemplo, no sé, Intocable y también artistas del lado de California, entonces sé más o menos qué le gusta a la gente y sí se sienten vibras diferentes en cada lugar que vamos, pero nos encanta la idea de poder. A todos nuestros amigos de Al Día Dallas, con mucho cariño, les mando un abrazo muy fuerte y los espero hasta el 25 de noviembre en el House of Blues porque vamos a estar cantándoles todas las canciones, su amigo Joss Fabel.